¿Qué onda? Bienvenidos a Honey Bayer Rangers Somos los Honey Bayer Rangers Bienvenidos a nuestro campo ¡Venga! ¡Vámonos! Chingo de banda, vino a visita a Jalisco A ver, línea de frente aquí, por favor Chingo de banda, vino a ver, qué belleza Cuéntense, cuéntense Ya no le peguen a mi capi, por favor Y me volteé a ver a ver quién había sido Y me llegué a ver No, así te sutero, gacho, güey Saludos Vamos a visitar a los integrantes del tanque En esta ocasión Vayan a ver qué tal se pone ¿Listos? ¡Listo! Ahí están los integrantes del tanque Vamos a ver qué tal, mira Puro jefe, que quiere venganza Pero no lo van a encontrar Échenle ganas ¡Con todo, eh! ¡Pégales a todos! ¡Eso! ¿Listos? ¿Con todo, eh? Bueno, entonces la bandera, nada más Pero al minuto 40 Y ahorita lo que vamos a hacer es Inhabilitar la antena, ¿vale? Que es activar la de humo Entonces los más rápidos se van con David Más rápidos Con David, con David En directo del tanque ¿Me quieren la misión, Capi? ¿Me voy por usted a la misión? Vámonos, a los delgazos. Vámonos, Capi. Se va a poner bueno, pechito. Te seguimos, David. ¿Están listos? Caretas puestas. ¡Vamos, señores! ¡Esa antena tiene que ser nuestra! ¡Vámonos! Con todo, ¿eh? ¿No podemos empujar nomás? Sí, sí, sí. Ocupamos refuegos para aventar. ¡Vámonos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vámonos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Venga, venga! ¡Avance, avance! ¡Avance! ¡Avance, avance! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Callan, callan! ¡Callan! 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 ¡La antena! ¡La antena! ¡Ya están atrás de la antena, güey! ¡Ya están atrás de los arbustos! ¡Los tenemos aquí derecho! ¡Aquí derecho están! ¡Para el refuego! ¡Vámonos! 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 Ahí viene el tanque Tenemos que ir por esa torre ¿Dónde? 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 Ya va afuera ¡Se echó para atrás! Ya va afuera ¡Truxa por la izquierda! Aquí están las plantas ¡Píralo! Se mueve aquí ¡Oye! ¡Pesa el video! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡David! ¡¿Ya la habilitaste?! ¿Ya habilitaste? Ya la bomba ya quedó desde el principio Ya quedó ¿Te pegamos? Perdón Vamos por ellos Podemos reinsertar AJ vámonos Se le cayó el 97 Venga Acá está el dueño Vámonos AJ ¿Qué te pasó? Yo estoy cargando mi vestido Vamos por ellos, ya no tienen base Ya no pueden reinsertar ¿Para dónde vamos? ¿Para la bandera? No, vamos por la bandera, pero a eliminarlos Ya no pueden reinsertar ¿De qué lado es mucho de la izquierda? ¿Dónde? Se quiere ir rankeando Vamos lineal ¡Lucha con el tanque! ¡Fuera! 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 ¡Hit! ¡Ya fue! Ya le pegué Tanque, tanque Crucha eh, ahí viene el tanque Nomás posicionate Quédate parado, quédate Mimeticense, no se muevan Ahorita nos movemos, ahorita nos movemos Hay que tomar un poquito más posición Hay que tomar un poquito más posición Al camino, güeyes Pero traten de cubrirse para que también el tanque no les pegue Que no entren Que no entren, avancen más Del lado izquierdo, ¿verdad? Si, por eso te digo Hay que reforzar, hay que movernos Acá no tenemos punto para avanzar Ah, me pegaron, me pegaron, me pegaron ¡Buena, buena! Vámonos, a seguir leando Hay que tratar de remuernos lo que más que podamos al camino Al camino, pero sin que nos vea la camioneta Mira, ya tenemos amarillos ¿Eh? Aquí hay amarillos 17 minutos, dijo ¿Ya agarraron la bandera? Sí, ya Bien Trucha, trucha Allá hay amarillos, ya están cruzando los amarillos Toma punta, reata ¿K Sigan avanzando Están todos ahí cargados Vamos, vamos a apoyar Vamos, vamos, vamos Vamos varios Vamos 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 Ya, ya Get, 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 get Ya, juego Que buena espinada Vamos, vamos